Atrás quedaron los días en los que Eduardo Vargas era uno de los futbolistas estelares del Atlético Mineiro El chileno ahora vive un complejo presente, alternando entre la suplencia y la no convocatoria Durante la presente temporada ha disputado 30 partidos de 47 posibles Y tan solo 13 de ellos han sido como titular En relación a su aporte ofensivo cuenta con unos escasos 3 goles y una asistencia En los 1.302 minutos que ha disputado hasta la fecha En el actual Brasileira acumula 4 partidos sin jugar Uno por suspensión, dos sin ser convocado Y el último fue el del 12 de agosto que volvió a la convocatoria de Filipao Sin embargo se mantuvo en el banco de suplentes durante todo el compromiso Con este complejo momento Vargas vive un futuro incierto sin estar en los planes de su entrenador Lo que hace pensar que su posible salida del Mineiro está cada vez más cerca El Real Betis de Manuel Pellegrini debutó en la liga con un importante triunfo en calidad de visitante Por 2 a 1 sobre el Villarreal Donde milita el seleccionado chileno Ben Britton Quien nos dio acción en este encuentro al permanecer durante todo el compromiso en la banca Por otro lado Claudio Bravo tampoco dijo presente debido a que tiene una lesión Bueno Claudio está con un problema de solio No es un problema muy muy grande Así que yo espero que en una semana o dos semanas esté recuperado Así también en España los medios especializados quedaron maravillados con la presentación de los verdiblancos Sobre todo con Pellegrini A quien los indican como uno de los artífices de la victoria Los principales medios que cubren la actual diabética calificaron con altas notas al estratega chileno Estadio Deportivo le puso un 8 y detalló El ingeniero acertó con la entrada de Isco en el once inicial Y su equipo demostró tener bien estudiado a su rival Los cambios que hizo en el segundo acto cuando su equipo más lo necesitaba evidencian ¿Por qué tiene tan gran cartel en el mundo de los banquillos? Por su parte el desmarque también calificó al chileno con un 8 Y apuntó Empieza el fútbol de verdad El de competición Y el Betis de Pellegrini emerge Más brillante en la primera parte Más fajado en la segunda En el descuento el golpe final Lectura de cambios otra vez decisiva El próximo compromiso del Betis en la liga será el próximo domingo 20 de agosto En el Benito Villamarín Cuando reciba al Atlético Madrid A partir de las 15.30 horas de Chile Un nuevo episodio de violencia se roba las miradas en el fútbol chileno Esta vez fue en la tercera división B Donde Millaco Unido cayó por 2 a 0 ante Constitución Unido Una vez finalizado el encuentro los barristas locales invadieron la tribuna visitante Para agredir a los fanáticos del otro equipo por celebrar el triunfo Dejando lamentables imágenes ¡Suscríbete al canal!